¿Qué hay gente? Estaba hecho, tenía tiempo que no hacía eso Estamos frente a una iglesia ¿Estás haciendo mi tira el gran? Ah si es iglesia ¿Quieren ver algo hermoso? Hablando sobre el video anterior Estás pelón Estás pelón Se mata Se mata barrio Pues se siente bien no tener cabello Se siente libre Se extraña el cabello Próximamente se cortará Emma el cabello Ya no me voy a rotar ¿Cómo no? Si el mundo dice que sí Los haremos Venimos a bloquear un rato Esperan hasta donde viene Emma ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? ¿Eso es un rato? Sí Me tira para ayudar a mis escultores ¿Cómo vas tú? Ya bien, ya me partí la madre una vez Ya saqué el truco Yo también O sea, haciéndolo una vez Es para que se te quite el miedo Ahí está Memo hace Peebull con todo A menos con su P Bueno Esto es para los 211 suscriptores Sí, porque se va a suscribir uno si lo haces ¿Va? Si no lo haces Se desuscribe uno 211 suscriptores amigos No sé, alguien que le avise a un amigo Y se suscriba y comente Yo soy el 200 El suscriptor 211 Salúdenme ¿Ves? Ya lo sube más Ya, ya perdió El miedo El miedo, ya No sé, es que Tu apodo es el pelón ahora Como pueden ver estoy un poco sudado Un poco creo Sí, solo un poco Y iremos a otro parque Para que a imbécil Tenía cadena Y lo pasó con cadena Ya, ya sabes Como esos Porque esos me dan miedo Solo banquetitas ¿Por qué vienes atrás de mí? Desde que empecé a grabar Prontaje Dios Ya casi me rapo Bueno, no me voy a rapar Me voy a rapar hasta Bueno, no sé Ustedes dejen en los comentarios Si quieren que me rape O sea Quieren que hay Si quieren que me rape con esto Esperen que se acomode todo Ah, chinga Quieren que todo ese cabello Desaparezca O quieren que Solo lo raje un poco No lo sé Ustedes Opinen Además No está tan largo Como pensaba Bueno, creo Y no sé qué Voy diciendo Porque Voy bien menso Porque manejo sin manos Uy, güey Ah, estúpido Que ya no se acomoda Listo Ah, yo quiero saltar Esa moto Pero me van a regañar Porque seguro Tal vez si la salto Pero si la tiro Me van a chingar Y no quiero que me chinguen Bueno Un poco de movimiento Son efectos hechos en el editor No crean que Iba rebotando ¿Hasta dónde te fuiste? ¡Yo andame, güey! ¿Cómo estamos? Bien, pelón No hay que repetirlo, eh Te vas a dar cuenta Cuando ahorita existe este video ¡Culero! Estamos intentando entrar A la prepa a montar Pero no viene nadie Yo tocamos un chico a veces ¡Ey, un gatito! Y ahí está la mascota de De la escuela De la escuela Se llama Lázara ¿Lázara? ¿Qué onda Lázara? Si como el video de ayer No, no, no te voy a ir ¡No! ¡Buenas! Señor ¿Nos da permiso A usted de entrar a jugar? ¿En la piscina? ¡Salud! ¿Tamalitos? ¿Lostelitos? ¿Lostelitos? Aquí es control escolar Y está abierto ¡Ah! ¿Sabes? Hay que mamarnos, güey Vamos a tener nuevos amigos En la escuela ¡Yupi! ¿Sabes que van a entrar Con otro uniforme? Ah, sí, va a haber otro uniforme Nosotros, ¿no? Solo los de primer Sí, es cierto Putos Amigos Ayúden con su like Sus suscripciones Para que ella aprenda A hacer el uniforme Y no No, no, no No, no ¡Lore! ¡Lore! ¡Lore, Goldita! ¡Goldita! ¡Lore! ¿Ves esto? ¿Tienes a alguien que te ama, Goldita? ¿Tienes a alguien que te ama? A buscar a... No sé, tú sabes quién eres, Lore Mira el video, Lore Y corre a buscar el amor de tu vida Goldita ¡Goldita! ¡Ay, mi Goldita! Nos van a abrir, güey O a menos que usted está allá arriba ¡Goldo! 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 ¿Ahí te sueño, Goldo? ¡Goldo! Te quiero ¿Está abajo en el 180? Sí, güey ¡Yee! 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 Un poquito de fuerte Pero igual salió ¡Crrr! ¡Buenas! ¡Tardes! Mira, llegó ¡A ver, mamá! ¡Chingado! ¡Eva me dijo, grabame! ¡Ahorita! ¡A ver, grabame! ¿Te odies eso? ¡No! ¡No! ¡Goldo! ¡Goldo! ¡Nadie! Güey Imagínate que se nos aparece Una niña dentro de la prepa ¡Mierda! Sí ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Ahorita! ¡No está hablando Jim! ¡No te creo, güey! ¡Qué salgos! ¡Bueno! ¡Chígeté! ¡Buenas tardes! ¿Dónde es que le hable por telequinesis? ¡Goldo! ¡De un niño! ¡Señor, ya son las 7! ¡Mi mamá me va a regañar! ¡Mamá! ¡Goldo! ¡Goldsito! carlito de este supo que se podía abrir así no voy aunque tuviera cantado es cierto subimos esta madre que está abajo y abrimos y todo el mundo salió ya estamos una leyenda la prepa y es subir este templete se ve chico pero está grande dale bueno amigos me muestaba tan feliz haciendo mando en este pequeño cajón y después de un rato de estar dándole volteadas y ves a ese pequeño tirado que te paso aquí ya se paso que te paso a ver Emma que te paso pues Memo se encontró un spot bien bonito y lo va a tirar y me duele la pierna porque me acabo de raspar ahorita bien imbécil y me duele la pierna y me duele la pierna y me duele la pierna si ya me di ese gatito lo hiciste me duele la pierna a ver no me duele la pierna ¡Suscríbete al canal!